Muy buenas noches amigos nuestros, los saluda su amigo conductor Heriberto de la Torre, para hacerle la invitación para que nos acompañen este próximo sábado 26 de junio del 2021 a una fiesta de cumpleaños allá en Aquiles, Aquiles, Cerdán y gente, por allá vamos a estar presentes, su amigo Heriberto de la Torre. Paco de la Torre y su amigo Paco de la Cruz y pues también quiero agradecer a toda la gente bonita de por allá de Nuevo Centro, Población Ganadera Papagayos, que pues por allá estuvimos trabajando el día de ayer en una bonita quinceañera, mil gracias a toda esa gente que nos recibió con los brazos abiertos, los dejo con mi compañero Javier de la Torre que les tiene todos los detalles. Amigos, pues para mí también es un placer saludarlos, lamentablemente hombre caray, no voy a poder estar con ustedes allá en Aquiles, Cerdán, pero miren, los voy a dejar en muy buenas manos con mi compañero Heriberto de la Torre, también nos va a estar acompañando Paco de la Cruz. Y bueno, ya se la saben mi gente, esperemos que todos manden sus saludos a todos sus familiares y especialmente a las homenajeadas porque tenemos fiesta por partida doble. Estaremos celebrando el cumpleaños de nuestra gran amiga Zeny Naranjo Medrano, de los fan número uno de la fanática de aquí del canal, díganse nada más, se vino a celebrar Aquiles Herdán la fiesta de cumpleaños y claro también va a estar celebrándose el cumpleaños de la señora Socorro Carrión, así es que es fiesta por partida doble y todos están cordialmente invitados. Allá por Aquiles Herdán va a haber todo, comida, bailecito y de todo va a haber allá en Aquiles, así es que amigos de Aquiles Herdán tienen fiesta el próximo sábado 26 de junio del 2021 y todos están invitados, mil gracias amiga Zeny Naranjo Medrano por invitarnos, pues bueno, siempre donde quiera que andamos nos sigues y nos mandas tus mensajitos y ahora nos va a tocar celebrarte a ti. Adelante Heriberto. Amigos nuestros, pues ya se las saben, allá los esperamos, no se lo pueden perder, preparen todos sus saludos porque todos van a salir al aire este próximo sábado 26 de junio allá en Aquiles Herdán, allá nos vemos. Ánimo mi gente, esto es La Vuelta la Banda. La Vuelta la Banda, la Banda, la Banda, la Banda. La Vuelta la Banda, la Banda, la Banda. La Vuelta la Banda, la Banda, la Banda.